Nuestro millonario favorito Salinas Pliego sacó la nota y dije, la tengo que dar, la verdad es que los de la oposición me tienen bien harto y dije, esta semana ya no voy a dar notas, no voy a dar notas porque estoy cansado y tuve un episodio psicótico y dije, no, no más mentiras, ya no, no lo soporto más, pero nuestro millonario favorito Salinas Pliego salió a dar la nota, sí, cómo no. Y te estarás preguntando, ¿ahora qué hizo Salinas Pliego? ¿Por qué Luis está enojado? Pues, como les dije ahorita, una consumidora normal y corriente como yo, le compró un refrigerador y se enojó nuestro millonario favorito, se enojó y acompáñame a la nota que hizo un revuelo en redes sociales este día, vamos para allá. Y este fue el cliente que puso y tuiteó, como buen fifí fui al PH, Liverpool y otros lugares a buscar lavadora para que mi casa en la playa, pero me recomendaron ir a Electra Cozumel para conseguir un buen deal y el asociado Jorge me consiguió un excelente producto, un tipazo de 10, tu gente, casi no se le entiende, ya saben cómo somos en México, no saben muy bien leer ni escribir, ya saben, ya saben. Y vamos a ver, ¿qué dijo Ricardo Salinas Pliego? ¡Vamos para allá! Y nuestro Salinas Pliego, nuestro millonariosísimo mexicano favorito, dijo y contestó, no me he estimado. Ser fifí no es comprar en Liverpool, ser fifí es ser lo suficientemente inteligente para hacerse rico, no para aparentar serlo. Hay solo una manera de generar y conservar la riqueza, una combinación de austeridad y paranoia, y una risita así riéndose. Es una locura de gente de pensamiento pobre, es una locura de gente de pensamiento pobre, querer aparentarse rico arriesgando un dinero que no tiene y que sí necesita para hacer apantallar a la gente a la que no le importa. Así que felicidades por buscar opciones y qué bueno que Electra pudo ofrecerle, o esta vez, una buena oportunidad, si mañana encuentra una mejor opción en la que competencia, no dude en comprarles a ellos. Y así fue como contestó nuestro millonario favorito, Enrique Anos, don Ricardo Salinas Pliego. O sea, cosa que nunca estamos contentos, y qué bueno que da esta nota, porque ya estaba cansado de las notas políticas. O sea, que nuestro Ricardo Salinas Pliego estaba enojado, porque no entendemos que no es ser fifí, y que sí es ser fifí, y quién lo va a decir más que nuestro fifí principal, el número uno, el número uno de México, Ricardo Salinas Pliego. Y esta es la nota, que nos da risa, y que qué bueno que nos da, y ojalá nos dé más tuiteazos como esos. Nos vemos, bye.